Porque en definitiva hay gente que manipula todo tipo de armas y pueden ejecutar, pueden disparar contra otra persona, como es lo que te ocurrió a vos. Adrián, contame, ayer a la tarde estabas entrenando, vos sos triatlonista y en la zona del tropezón te dispararon de atrás. ¿Qué fue lo que ocurrió? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Hola, Lagarto. Buen día. Bueno, salí a correr como entreno todos los días, fui para el lado del tropezón y bueno, a la vuelta, cuando estaba regresando a mi casa, vi dos personas que estaban ahí jóvenes de 17, 18 años. Y bueno, a los 10, 15 metros de haber pasado por ahí, sentí en la espalda que me habían pasado, no sabía si era un disparo, una piedra que me habían pegado. Seguí corriendo hasta mi casa y bueno, después me encontré cuando me saqué la remera, que no era un piedradón, sino que había sido un disparo con aire comprimido. Claro. En ese momento, ¿qué sentiste cuando ibas corriendo? Sí, un fuerte dolor en la espalda porque imaginé que había sido una piedra de ahí a unos, a un kilómetro de ahí encontré a unos policías que le avisé lo que me había pasado. No le mostré pensando que había sido una piedra y bueno, cuando llegué a casa me encontré con el balinazo metido en la espalda. ¿Vos pudiste ver que estos jóvenes estaban, digamos, manipulando un arma? No, en realidad no los vi, cruzamos palabras entre ellos y yo y bueno, yo seguí corriendo, no me iba a meter a la villa a discutir porque bueno, la llevaba de perder lógicamente. ¿Vos crees que esta discusión fue el desen... no sé si fue una discusión, en definitiva te lo pregunto, si este cruce de palabras fue el desencadenante de que ellos te hayan agredido de esta forma? No, 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 porque no había... yo pasé corriendo, de hecho yo no dije nada ni ellos tampoco, o sea, directamente fue el disparo atrás en la espalda que no... no sé por qué fue en realidad, porque no... O sea, te usaron como blanco. Digamos que sí, no sé si fue una broma o... No, pero es peligro. ¿Cuál era la intención de él? ¿Se pudo determinar qué tipo de balin era? La verdad que no sé la medida de balin, pero... bueno, no sé si la foto la había pasado en un momento, pero no sé qué medida. Acá estamos viendo. Era un aire comprimido, aparentemente, a ver si un revólver, no un... No un rifle, claro, sí, sí. Un rifle, nada de eso, porque de hecho se hubiese visto. Yo le di vuelta, giré para verlos y... ¿Y en ese momento que vos giraste, ellos te estaban mirando, te estaban diciendo algo? Sí, sí, cuando yo los insulté, me dice, ¿qué pasa? O sea, qué sé yo, se hicieron como que no habían hecho nada de ellos, pero eran las únicas dos personas, porque a pesar del calor, en ese momento no había nadie. Más que ellos. O sea, vos pasaste corriendo, viste a unos jóvenes al costado, seguiste corriendo, sentiste algo en la espalda y fue allí que giraste para... bueno, para reprocharles algo. Sí, 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 de hecho yo a la ida, cuando paso, yo siento como un silbazo. Me parece que me habían disparado a la ida, no me pegaron, porque se escuchó como una bala que hubiese pasado. Y bueno, yo la verdad no tendría que haber pasado a la vuelta y bueno, volví a pasar para mi casa y bueno, fue cuando me dispararon por atrás. Claro, si le pegan una... Tenés una herida en la espalda hoy, está bajo curaciones, pero si te pegaban en el ojo, si te pegaban en alguna parte más blanda, podía hacerte un daño significativo. Sí, sí, claro, claro, gracias a que me pegó en la parte dorsal, que bueno, ahí uno tiene un poco más de músculo, digamos, pero si me hubiese pegado en la columna o si hubiese girado yo, me podía haber pegado en un ojo, en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo. ¿En algún otro momento, saliendo a correr por esa misma zona, te había ocurrido algún hecho parecido, alguna circunstancia, algún pleito, algo? No, en realidad siempre paso y salgo a correr con mi perra, entonces por ahí se limitan. He pasado, no salgo siempre, no paso siempre por ahí, pero la vez que paso, he pasado con mi perra, que es un animal grande y bueno, gracias a Dios, nunca me pasó. Una sola vez me mordió justamente un perro ahí, pero una pierna, pero nada más que eso. Adrián, ¿dónde fue concretamente y a qué hora? Y fue a las tres y media de la tarde en Avenida Don Bosco y Circunvalación, prácticamente. ¿En la zona del tropezón? En la zona del tropezón, sí, 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 ahí mismo. Bueno, Lagarto, ¿aquí está disponible Adrián para escucharlos, responder a lo que ustedes quieran saber desde allí? No, simplemente estábamos nosotros charlando de que ha tenido suerte. Primero porque ha sido un revólver, generalmente los revólveres de aire comprimido tienen un poco menos de potencia, la distancia, ha tenido suerte. Pero si él iba de frente, esa bala puede hacer cualquier desastre. Si bien no va a penetrar profundamente, pero en un ojo, en los lugares blandos, hace daño eso, hace daño. La verdad que va a tener que cambiar el recorrido. Sí, sí, claro, Lagarto, sí, ya dije, no paso más por ahí para evitar inconvenientes. Sí, sí, no hay, porque ahí en esa zona sabía haber policías, porque ahí, cerca de ahí, ocurrió el hecho del golpe. ¿Te acordás a la policía de Carlos Paz que venía? A las cuatro de la mañana que venía de Carlos Paz. Que le pegaron con un palazo que circulaba. Creo que es más o menos esa zona. Sí, 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 justamente ahí. Estaba la policía ahí, digamos, pero bueno, en ese momento no estaba afuera, en la parte, no sé si estaba en el auto o estaba allá adentro en el... Claro, claro, para colmo, bueno, el rifle, el aire comprimido no hace ruido, entonces pueden disparar y guardar la pistola o lo que sea. Desde aquel momento del asesinato de la chica policía, pusieron un móvil fijo ahí, siempre hay una camioneta o hay un patrullero ahí en la zona, fijo. Bueno, nos alegramos que no haya sido nada, pero esto que hay que tomar precaución y los chicos, bueno, no, déjense de embromar con esa cosa. Bueno, te agradezco la gentileza de habernos contado esta historia, amigo muy amable. Bueno, gracias Lagarto por la nota. Por último, te pregunto, ¿esto afecta, digo, tu entrenamiento? ¿Necesitas ir a curaciones? ¿Tenés que parar algunos días? No, 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 no creo que fue eso nada más, me estoy curando, pero calculo que, bueno, hoy intentaré retomar de nuevo las actividades, pero, bueno, creo que no me va a simplificar ninguna falla, digamos, para hacer algo, para poder entrenar, bueno. Te agradezco. Y no.